familia bravísimo ha llegado el momento de activarnos al lado la pereza al lado de la cobija y vamos a ponernos en forma como siempre vengo acompañada de un especialista en el tema y hoy recibimos nuevamente a nuestro entrenador de cabecera a john velasquez bienvenido gracias que rico estar aquí contigo bueno muy bien hoy te pude dar cuenta que te cité en un lugar completamente diferente nos vinimos para el parque porque este forma quiero que se lo dediquemos a los adultos a los mayores de la casa porque ellos también tienen espacios donde pueden utilizar máquinas pero no saben cómo hacerlo total total no de una estoy contigo y comencemos arranquemos de una bueno vamos a calentar vamos a comenzar con marcha vamos por 15 vamos a poner las manos una encima de la otra los brazos totalmente extendidos vamos a hacer una sentadilla suave nos vamos por tres ciclos y ya estamos calientitos ya se sube la frecuencia cardíaca y estamos listos para arrancar vamos de una la máquina vamos a comenzar con el primer ejercicio básicamente te agarras acá dependiendo de la inclinación es la cantidad de peso que vas a soportar la idea es que más o menos que el ombligo llegue acá vamos acá vamos con el segundo ejercicio vamos a utilizar estas agarraderas para hacer una sentadilla manteniendo el torso totalmente vertical ay yo cito ay 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 no lo que pasa es que tengo una ampollita acá jugando tenis con el roce me ha generado y mira con él con la mancuerna pero yo traje mi herramienta no me vengo a hacer ejercicio yo sin la tecnología de mis amigos de 3M si conoce las banditas elásticas son super chévere pues mira es lo máximo yo la verdad cargo desde que ando con el problema de roce con la raqueta ayúdame yo cito por favor te la pongo mira esto es súper súper fácil es 100% flexible además de tipo alergénica me ayuda a protegerme del roce no deja residuos en la piel y me acompaña en los movimientos sin despegarse mira es una maravilla ahora sí ahora sí como y me deja transferir la mano que es lo mejor este ejercicio me encanta es para piernas aunque también trabaja glúteos y la parte lumbar tres series de 15 seguimos con piernas este ejercicio es muy simple pero es muy muy bueno un ejercicio que se ve muy simple pero es bien bien efectivo para el tema de abdomen subimos y bajamos y caramba es que este zapato me está quedando como pequeño me está generando un roce acá mira tengo quemadura donde está mi mochila acá mira la isla tienes yo siento te voy a presentar también este productazo te vas a enamorar pero tú vienes pero súper preparada claro estas son las nuevas curitas que tienen gel absorbible hidrocoloide mírame la maravilla tiene una película completamente transparente que me ayuda a mirar el proceso de evolución de mi herida esta película flexible ultra delgada permite que además la piel me sube el gel actuar de manera súper activa la curación manteniendo un ambiente ideal pues para que cubre muchísimo más rápido me previene infecciones el gel es una maravilla ahí lo es sellado 360 evita la entrada de agua gérmenes y suciedad es una maravilla la tienes que comprar nunca los había visto no las conocía bueno vamos con bandas para trabajar brazos sobre todo la parte posterior del brazo pero también un poco de hombro y aquí les trajimos familia estos ejercicios fáciles y efectivos para que aprovechen ustedes las máquinas que se encuentran en los parques más cerca de su casa joncito por favor redes sociales para que nuestra familia bravísimo inicia con su entrenamiento total me pueden encontrar en todas las redes como jon a fitness o jon velázquez ahí estaremos buscándote para iniciar oye joncito y mi cinta flexible impermeable firme hasta el final me dijo terminar mis ejercicios y mira me la retiro sin gota de residuo gracias también a nuestros amigos y aliados de 3m tecnología que te protege por acá también perfecta joncito llegó el momento de despedirnos nos vemos en un próximo bravísimo chao